Bueno, estamos en la puerta del Jardín 956 de Villa Zapiola. Contanos primero tu nombre, ¿qué tal? María. María, contanos qué fue lo que pasó, qué fue lo que se enteraron, qué fue lo que hicieron. Bueno, nos enteramos ayer a las 11 de la noche, me enteré por un mensaje de WhatsApp, lo que había pasado con los nenes, que la señora se los llevaba en un auto con otro hombre, a una casa que los manoseaban, los tocaban, los disfrazaban de payasos. Y a todo esto, bueno, se sumaron un montón de mamás, que también los nenes relataban la misma historia. Y bueno, decidimos ir a hacer la denuncia, yo llevé a la comisaría, presenté audios de mi nene. Mi nene hoy a la mañana, cuando yo le pregunté, se me hizo pis, me dijo que el payaso lo menos sabe muerte. Y bueno, vinimos a reclamar acá al jardín que alguien dé la cara, pero la maestra no quiere aparecer. A ver si entiendo, digamos, vos traías al nene al jardín, y del jardín se los llevaban? Se los llevaban, se los llevaban, sacaban de a tres nenes y se los llevaban en un auto a la casa del abuelo Mario, algo así decían, ¿no? Y dice que los disfrazaban, los disfrazaban de princesa, de payaso, los tocaban. A mi nene dice que los subían a caballito, que le bajaban el pantalón. Estos sucesos terribles, ¿cuándo habrían ocurrido? Y dicen que desde que sacaron la foto, el 29, ¿no? Que ya venía pasando esto, la foto escolar, que sacan todos los años. Y yo de esto me entero ayer a la tarde, porque ya se habían sumado en total cinco nenes. Ayer a la noche me mandan un mensaje, que ya habían cinco denuncias, y cada de la casualidad que todos los nenes declaran lo mismo. Y una criatura de tres años no va a declarar cinco chicos lo mismo, no tienen la capacidad para inventar un relato así, que sea fantasía. Sí, que acuerden todos el mismo testimonio. Sí, y todos hablan de un abuelo Mario, de un payaso, de un disfraz. Mi nene le hablan del payaso y se asusta, tiene miedo, porque dice que el payaso lo amenaza con un cuchillo. ¿Y dónde estaban las maestras? Ahora pedimos explicación de la maestra y dice que tiene licencia y que no puede hablar. ¿Por qué? Entraron, ¿cómo es tu nombre? ¿Qué tal? Buen día. Nadia. Nadia. Entraron y están hablando con las inspectoras. Sí, y ninguno tiene respuesta, la verdad. No saben nada. Son seis maestras, supuestamente, tenían ayuda con los chicos y ninguno vio que subían al auto. Mi nena hoy tuvo la pericia y contaba que la manoseaban. ¿Cómo puede ser? ¿Y ninguno acá sabe nada? Ninguno que la disfrazaban, ninguno vio nada de tanta maestra, tanto portero. A nosotros nos pedían todo para sacar un hijo. Yo jamás, te juro que ni mi marido viene a buscar mi nena, porque la traigo yo y la llevo yo. Y que venga otro con un auto y se la lleve y la manosee y abría el cajón y le ponía vestido. ¿Cómo es? Nadie sabe nada acá. Supuestamente ayer salió la maestra y dijo que iba a vacunar el pido otra vez. Y hoy tiene licencia. ¿Cómo es eso? Ayer dijo una cosa y hoy tiene otra cosa. ¿Cómo puede ser? ¿Algo raro hay? ¿Algo raro hay? No puede ser. ¿Había algún horario en específico que ocurría esto? Porque vos particularmente... En horario Jardín. En horario Jardín. En horario Jardín. Yo soy la primera denunciante porque mi hija no viene hace como un mes. ¿Nani? Y la semana pasada empezó a hablar de un abuelo. Ella no tiene abuelo. Ella vive conmigo, con mi mamá y con mi hermano. Y empezó a hablar de un abuelo, de bigote. Ay, ese señor tiene bigote gracioso, decía. Y empezó a hablar y ahí le mostré la foto de Jardín y me mostró y me dijo, con estas dos nenas fui a la casa del abuelo Mario. Y otra nena dijo que fue con la seño Nadia a la casa del abuelo Mario. Claro, mi nena también reconoce al hombre disfrazado payaso y a la maestra. Yo le mostré la foto y los reconoce. A la maestra y al payaso. Y mi hija viene felicia. Un segundito, Nadia. ¿Cómo es tu nombre? Tatiana. Tatiana. ¿Cuándo fue lo que te comenzó a relatar tu hija? No, mi hija cuando la dejé de traer a Jardín porque no quería venir más. Hace como una semana, dos semanas. Porque se enfermó y no quería hacer caca, no quería hacer pis, no quería hacer nada. No quería jugar, no quería hacer nada. Tenía pesadilla de noche. Y entonces, no sé, la empecé a llevar al médico, como que le dolía las piernas, todo. Y le hice hacer radiografía y estaba todo bien. La llevé al pediatra, estaba todo bien. Bien. Entonces pasó el tiempo y me empezó a relatar de un abuelo. Que ella tenía un abuelo. Primero empezó con una tía Yanny. Que la señorita me dijo que es una maestra de otro salón que ellas no se cruzaban. Que fue invento de la criatura. Y después agarró y empezó a hablarme del abuelo. Ella no tiene abuelo. Y después, cuando la dejé de traer, me empezó a hablar que iban con el abuelo. Que el abuelo le daba un peluche para ir al auto y de ahí se iban a la casa del chabón, del abuelo Mario. Y en la casa del abuelo Mario le acostaban la cama, le prestaban el celular, me dio detalles de la sábana, de la ropa que le ponían, que le sacaban fotos. Y todo eso, un horario escolar. Claro, es decir, cuando vos volvías a buscarla, te encontrabas con que la nena estaba en el jardín. Claro, estaba en el jardín y no quería, venía corriendo. Venía corriendo conmigo. ¿Y en qué momento vas a hacer la denuncia? ¿Cuándo se la hizo? Ya hice la denuncia ayer cuando me mostró que fue con dos nenas del jardín. Ahí nomás me fui e hice la denuncia. Y ahí cuando vine me comuniqué con las otras mamás de las otras nenas. Y se fueron comunicando entre mamás y hay un montón de denuncias. Tatiana, ¿qué te dijeron en la comisaría? Que están en Fiscalía, a mi hija ya le hicieron los peritos con otras nenas, que por suerte a mi hija no la tocó y a las otras nenas tampoco. Pero los otros nenes no sabemos. Estamos esperando a que le den turno, porque dijeron que tienen que dar turno para que le hagan la pericia. Mi nena también está esperando el turno para que vaya al médico. ¿Y en tu caso, Nadia? Mi nena tuvo la pericia hoy y ella contó todo, que iba a la casa del abuelo Mario y le hacía abrir el cajón, sacaba un vestido de fronzo, la hacía poner, le manoseaba la panza y después la traía de vuelta al jardín. Y la doctora agarró y le preguntó, ¿y la señora Nadia sabe? Sí sabe, dijo. Y habla con el abuelo Mario. Todo eso dijo mi hija hoy, en las pericias. ¿Qué les dicen las inspectoras con respecto a cómo sigue la cosa? Digamos, ¿van a iniciar una investigación? ¿Qué le dijeron? Supuestamente está todo en investigación, pero a la maestra nunca que la traen. Yo no entiendo por qué la maestra no está acá en el jardín dando la cara. Eso la verdad que no entiendo, tiene que estar acá en el jardín dando la cara, si no fue, si no tiene el culo sucio, vamos a decir la verdad, si no tiene el culo sucio con las criaturas. Aparte, todas las criaturas no se van a poner a hacer una reunión y decir, sí, sí, vamos a decir esto. Ya la misma policía se tiene que dar cuenta de lo que los chicos declararon. ¿La directora, hablaron ustedes con la directora? Nosotros vinimos a hablar y es como que se ríe, porque dice, acá sin autorización, no entra y sale nadie. Dice, el portón está siempre cerrado. Hoy que sabían que venían las cámaras le pusieron candado, porque el portón vive siempre abierto. Ese portón de allá, siempre está abierto. Siempre está abierto, en horario de jardín, vos venís a la mañana y ahí adentro siempre está lleno de autos. Cualquier cantidad de autos hay. Y siempre está abierto ese portón. Ahora tiene candado el portón. Él corta pasto, él trabaja en la municipalidad, corta pasto. Y el otro día vino y abrió y estaba el nene ahí y la maestra estaba en el fondo y ni cuenta se dio que el nene estaba ahí adelante. Mi nene se acosta ahí hasta la vereda cuando estaba mi marido cortando el pasto. Había terminado adentro, salió, justo yo vine a buscarlo con el carrito y lo veo al nene que sale para este lado y la maestra allá hablando con la otra. Digo, si yo no estaba, mi nene se escapa, lo piso un auto, ¿qué tengo que hacer? ¿Dónde están los responsables? Si no está capacitada para llevar a 30 chicos a cargo, ¿y ahora con qué confianza lo traigo a mi nene al jardín de vuelta sabiendo lo que le pasó? O sea que tu nena no va a venir de vuelta. Mi nene no va a venir más al jardín, no va a venir más. ¿Qué edad tiene tu nena? Mi nene tiene 3 años. 3 años. ¿El tuyo, Nadia? 3 años. Y ella tampoco va a venir más al jardín porque la verdad que está shockeada, ella no quiere saber nada. ¿Latiana qué edad tiene tu criatura? 3 y medio. 3 y medio. ¿Y desde qué edad viene? ¿De los 3? De los 3, comenzó este año. Sí, comenzó este año. Y a mitad de año, ya después que empezaron a sacar la foto, ya no quería venir más. Bueno, ustedes piden justicia. Justicia queremos. Sí, porque todos los nene, mi nena me tiene poco porque empezó en agosto, pero también relató todo lo que decían los chicos, del payaso, que se lo llevaron a la casa del abuelo Claudio y todas esas cosas. Y los chicos, ¿dónde van a inventar? Tienen 3 años. Y más detalle, que son feos contarlos. Pero los nenes, o sea, no es una, son muchas. Y un montón de mamás se fueron a denunciar de vuelta hoy. Porque los chicos fueron hablando. Y acá que te dicen que tenés que tener paciencia y que no, y que la maestra no puede venir. O sea, no. No es así. Si vos traes a los chicos que van a estar seguros acá. Seguros, confiando en las maestras. ¿Y qué le hacen a los chicos? Los lastiman. Como padre, ¿uno qué va a hacer? ¿Cómo tiene que reaccionar uno? La justicia no se mueve. No fueron a buscar a la maestra. No la trajeron acá. Nada. ¿Cómo es? Gracias.